Mi nombre es Camilo Andrés Riveros Lesmes, soy cofundador de la empresa Factor Interactive Media. Factor IM es una empresa que viene desarrollando proyectos de multimedia, proyectos de educación, de enseñanza, también algunos proyectos de telemedicina con el objetivo de explorar diferentes áreas del conocimiento. Reinos del Ajedrez es una red social educativa especializada en el ajedrez para niños de entre 6 a 15 años. El objetivo de esta red social es que el niño aprenda, entrene y practique el ajedrez de una manera muy interactiva, a través de una historieta que lo lleva por diferentes juegos, actividades interactivas de la época medieval, buscando que mejore su concentración, su análisis, su lógica, para que así tenga un fortalecimiento en su educación, puede ser en cualquier área del conocimiento en la escuela. Entonces, esta plataforma permite, de esta manera entretenida, llevar al niño a ese mundo mágico del ajedrez de otra forma diferente a la que actualmente conocemos. En este momento estamos aquí en las oficinas, donde nos van a mostrar cómo se creó este juego, que se llama Reinos del Ajedrez. Buenas señores, venimos aquí a molestarlos un poquito. Bueno, mi nombre es Juan Duque. Yo aquí en la empresa, de hecho la parte gráfica, la ilustración, muy creativa. Yo aquí manejo toda la parte de los personajes de la plataforma de Reinos del Ajedrez. Gracias al Bidelad Meta, nuestro equipo de trabajo pudo capacitarse en diferentes áreas, entre aplicaciones móviles, contenidos digitales, videojuegos, animación 3D y modelado, todo con el fin de sacar nuestro proyecto Reinos del Ajedrez al mercado. De allí sale el producto ya comercial, que actualmente se encuentra en diferentes instituciones educativas, donde los niños de las escuelas, de los colegios, han podido interactuar con ellos, teniendo buenos resultados actualmente. Estamos aquí en este momento con Mauricio, que nos va a explicar toda la parte del desarrollo de la plataforma. ¿Por qué no nos explicas un poquito qué ha pasado, cómo arrancó y qué tiene ahorita entre manos? Bueno, pues la plataforma como tal tiene varios componentes, entonces pues se empezó a desarrollar esta parte, que es la página principal. También dentro de la plataforma, pues los niños van a encontrar un componente de red social, con su línea de tiempo estilo Facebook, con sus estadísticas, sus trofeos. ¿Cómo han respondido a las personas? ¿Qué han escuchado? ¿Qué opiniones tienen? ¿Les han gustado? Sí, eso es muy llamativo, entonces pues digamos que la forma de interactuar y pues la plataforma se presta mucho para eso, todo con componentes interactivos. Entonces pues ya ha tenido bastantes aceptaciones por eso. El Reino del Ajedrez me parece un juego muy interesante porque tiene personajes muy divertidos, te enseña a jugar ajedrez de una manera dinámica y no aburrida, te cuenta una historieta, los paisajes son súper divertidos, los personajes, los colores, es muy divertido porque, pues, tú aprendías antes a jugar ajedrez como leyendo un libro, como que a ti te hablan y te parecía muy orgullo, pero entonces te tiene como música y las voces de los personajes son divertidos y como te enseñan también, me parece muy chévere. Invito a todos los niños a jugar Reinos del Ajedrez, ya que es una manera muy chévere y dinámica para que tú puedas aprender a jugar ajedrez y también tú puedes competir con tus compañeros en esta página web.